Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodontia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Istacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Octava unidad. Patología periapical. El tema que voy a leer, dentro de las enfermedades agudas perirradiculares, es el de, la cuarta de cuatro partes, sobre el absceso alveolar agudo. Tratamientos. El tratamiento inmediato o de urgencia del absceso alveolar agudo, consiste en, 1. Establecer drenaje de inmediato, preferiblemente por conducto, o transmucoso. Se hace incisión, solo si el tejido es suave y fluctuante, es necesario colocar un obstáculo físico, penrose o dique de une cortado en forma de H, para evitar que se cierre el drenaje, o transóceo, mediante una trepanación. 2. Controlar la reacción sistémica. En caso de poco drenaje y fiebre, prescribir antimicrobianos. 3. No sellar el conducto. 4. Desocluir el diente. Tratamiento de soporte. 1. Colutorios antisépticos. 2. Dieta líquida o suave. 3. Descanso. En casos severos, analgésicos y antimicrobianos. Tratamiento definitivo, una vez que han cedido los síntomas agudos. Se realiza la pulpectomía no vital conservadora, y obturación de los conductos. Pronóstico. Favorable para el diente, dependiendo de la cantidad de tejido destruido. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio, www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodomcia. ¡Gracias!